Nos estamos preparando para viajar a ver a la Rocío Estoy con la lente de la Rocío que le robé hace como 3 meses En sus pensamientos se le quedaron Sí Pero lo robé a propósito Y estamos emocionados ¿Cuánto nos vamos a la playa del año antes pasado? Un caleta, aquí estamos 21 Es nuestro segundo día que nos van a ver en la playa Sí, igual que chileamos con qué cura No, ¿qué? Vlog Eso ¿Con qué cura? Sí, estuvo entrete igual Pero andábamos con papás Igual es divertido, pero ahora vamos a andar sin figuras de autoridad Progándonos todo el día Habla por ti No Broma Ya vamos en el auto viajando ¿Dónde está la manis? Con la manis Y nos lo van a afonar porque la manis fue así en silla 10, 10 Somos rudas Y era mejor que abandonarla en la casa Saluda a Malis Mejor que abandonarla en la casa Wow Y ahí van el Maxo y también el... Y eso Vamos a comer en la copec Estamos subiendo en la salsa Porque somos súper flojos Y le muero Estamos en lo al... Y ahí está nuestro auto, al lado de esa camioneta blanca Sí Igual Esta es como una copec muy grande y linda Y ahora corto Ya estamos comiendo La Malis tiene empanada, pizza y media luna La nache tiene jugo y media luna Las plopis pizza Ah no, las plopis tiene luna y media luna a la nache Sí Y Maxo tiene papitas y tenía un completo Y empanaditas La pizza es de manis Y está muy rico todo Y les contaremos un dato Macabro Ya terminamos de comer y yo estoy llena A ver Igual, comí literal de todo Sí, como que todos compartimos todo lo que había Y el contexto de lo que le habíamos dicho Miren, compramos una porción de donas Y una de media luna Y la nacha sacó esta caja Que ahora tiene todo Pero cuando fuimos a retirar la comida Nos dieron las donas y la media luna En una bandeja en platos Sí Hack Y también yo Pedí unos fideos Con una agüita Pero... Uy Me rajé la nariz Y me dieron jugo en vez de agua Y me dieron postre Y me dieron ensalada Bueno y todo Pero yo hubiera preferido agua Tuvimos que parar Porque se rompió el espejo Del auto Muy random La relajaba No era amalys Bueno Ya no me conocía Ya no me conocía Oye Me quedís un poco Muy buenos Amalys 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 saluda a los suscriptores ¿Ves? Diga hola Diga hola Diga hola Diga hola Esto es un amalys Esta es la placita Muy lindo El atardecer Me gusta que es muy verde Sí, y sobre todo Las construcciones, con las placas Estábamos comentando que en Pichil Hemos visto muchas construcciones Como antiguas Como tipo coloniales, no sé, en verdad No soy como experta Sí, muy lindo Y también he visto Como hartas araucarias Eso me ha llamado la atención Estamos en casa, vamos a ver La gala del festival De viña Los repis, estoy pescando Estoy comiendo Boruchas Boruchas Y les voy a mostrar la gala No sé Maldita tonka Pero y la tonka No está como recién funada O sea, su esposo Aunque literal se fue de presa Pero se separaron No, era mentira Ah, mentira Sí Y Cañulef Dijo que la mentira Ah, pero Cañulef Lo que es de amigo Pero Cañulef es de amigo de esta Pero lo mismo Con una herida Está bien Esto es fundado Por un clip De donde le hace Ser un extranjero Es un homero Vos querés ser interno Lo puedo ser homero Maldita tonka Te odiamos Vinimos a comer Con la Rocío La Flo No abandonó Cabro ¿Se fue? ¿Se fue? Literal Salieron siendo así Pero bueno Porque yo estaba enfermita En la mañana No abandonó Sin ningún desentimiento Así que Échale la culpa a ella Sí Así que ahora nosotras Nos vinimos a comer Quesadillas Les voy a mostrar Un poquito del lugar Está súper lindo Y la playa Está súper llena Creo que sí se alcanza a ver Está muy rico el día En verdad Llegó la comidita Vamos a alimentarnos Ya terminamos de comer Vamos a caminar un ratito Por la playa Está súper rico Pero quedé súper llena Y la playa está aún más llena Ay, había frutillas con chocolate Mañana Qué rico Sí, bueno Chaparritas de horno Calentitas las chaparritas Aquí estamos en la playa Con el color nacho La hicimos un chiamar Y compramos Maní Y ¿Cómo se llama eso? Calmerita 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 Hay merengas y guajuitas Ahí está el mar Está repleto Está súper caluroso Pero a la vez Súper frío No sé Es difícil de decir Una temperatura Y es muy complicado Caminar en la tierra Miren Allá Hay un Partido de voleibol Miren Ahí hay muchos caballos Esperándose para hacer gente Terrible Acá hay muchos puestos Sí Sí, está lindo Miren Estamos en la capital mundial Del surf Estamos nuevamente En la plaza Llevar al Nacho caminando Vamos en busca del Nacho Y la malla Y el Maxo Para que nos lleven A la casa a almorzar Y ver cómo está la dice Estas escaleras Están muy lindas Ayer me saqué Una foto aquí La dice Que me la cerró Estamos recorriendo Y chilemos con el Maxo Dormí de la niaga Maxo te habla Y esa casa se parece a la de Caiba de la ciudad Pero en el pueblo No se Lana del Rey Biles Alice No sé dónde estamos Subimos una escalera Pensé que íbamos a llegar A unos plazos Pero no Y no, acabamos de leer una pregunta del día con un teletista que le vendió un amatista al Maxo para que sea un buen escorpión Yo ya tengo una, aunque él se compró un colgante en realidad Y todo lo que nos dijo era muy cierto, pero re bueno Y ahí, desde aquí, o sea, desde aquí donde estábamos se ve así, literal muchos techos, muchos techos y la playa ¿Qué me gustan los techos? Están buenos Me gusta que la arquitectura la encuentro muy griega, no sé, como una playa griega La playa griega ¿Qué? No sabes tú, las playas griegas Lo que mostraré en la película fue O en Pinterest O en foto, o en los libros de historia Deberíamos ir a Roma También Soy más Team Grecia que Roma Mira ¿Qué? No sé qué es eso, pero está bueno porque... Esa es... Gracias.